Ay, qué día más bueno hace hoy. Creo que voy a ir a que me corte el pelo y mi peluca era preferida Fernanda. Cariño, te dejo. Me gustan los hombres. Y deja de llamarme ya, carajo. ¿Qué pasa, Mandingo? Aquí pasando el domingo, hermano. Buenos días, Nersu. Madrugando como cada día, ¿no? ¡Ey, brother! Estoy aquí a vida, papi. Ay, sí. Perdona. Bueno, vería que me cortaste ese pelo un poquito. ¿El de arriba o el de abajo? Hoy solo el de arriba. De momento. Ok, pasa, mijito. A ver, cortame un poquito solo las puntas. Solo las puntas, ¿eh? No te preocupes. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Oh, qué rico, papi. Te está quedando. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos es esto? ¡Si estoy calvo! ¿Y ahora qué hago, joder? Perdona, papi. Me pasé un poquito con la tijera. ¡Maldita sea! No te preocupes. Tengo la solución. ¿Crees que estas pelucas me quedarán bien? ¡Ni se nota, mijito! ¡Hazme caso! En fin, qué remedio. Un momento. Este se parece a mí. ¿Quién es? Soy yo de joven, cariño. Ven aquí, guapo. Bueno, voy a ir al banco a sacar dinero para hacer unas compras. Espero que no haya mucha gente, como la última vez. Joder, maldita sea. Siempre está lleno. Me cago en todo. Bueno, qué remedio. Voy a ponerme en esta cola, a ver. Pero, pero qué diablos. Si ni siquiera está hablando con el cajero. Será desgraciado. A ver, voy a que pierde cola. Joder, qué ganas de tirarme un pedo. Madre mía. Maldita sea. A ver, nadie por aquí. Nadie por allá. ¡Mierdo! Señor, disculpe. Ha sido sin querer, ¿vale? Bueno, al menos se ha despejado la cola. Hola, buenas tardes. Mire, quería sacar 50 euros. Disculpe, señor, pero se ha tirado un pedo. Y tengo que ponerle una multa de 100 euros. Pero, pero, ¿qué dice, hombre? Pues se ha sido sin querer. Sí, lo sé. Pero son las normas. Y tiene que abonar 100 euros. Lo siento. Mire, es que no le voy a abonar absolutamente nada, ¿vale? Es más, mire. Otro. ¿Qué? ¿Le gusta? ¿Seguridad? Mierdita sea. Toma, desgraciado. Toma. ¡Llámelo a la policía! Mierda, creo, creo que es hora de alargarse. ¡Mierda, que me choco! ¡Madrid! ¡Mierda, tío! ¡Madrid! ¡Jesús! ¡Saldú, te he fargado un bocado aquí, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡HALA! ¡HALA! ¡NOOOO! ¡HALA! ¡HALA! ¡HALA, todos los cubos, chaval! ¡HALA, chaval! ¡Eh, que no puedo salir! Te has tragado todos los palos. Todos los palos. ¡Uh! A ver cómo sales de ahí ahora. Sí, que salgo, sí, que salgo, sí, que salgo. ¡Mira, que se me tira uno! ¡Pero dejadme salir de graciaos, joder! ¡HES! ¡Sí! ¡Ah, sí, he salido! ¡He salido, he salido! ¡Me faltó una rueda, tú! ¡Me faltó una rueda, tú, el coche! Es que me están disparando los desgraciados, tío. Y he dicho que armas no, armas no, joder! ¡Hstia! ¡Me cago en todo, tío! ¡Dios, tú, tú, tú! ¡Esta es tu la meta, te has pillado, eh! ¡Ah, ah, ah! ¡Dios! ¡HALA! ¿Dónde estás, tío? ¡Estamos con estos troncos! ¡Joder mío, tío! ¡No, no, no, no! ¡Hala, qué cabrón! ¡Me ha parado! ¿Dónde está parado ya? No, me han metido en un túnel, me han metido, tío. ¡En un parking! ¡Uh, como la última vez en el parking! ¡Sala, no, no, no! ¡Mierda, qué decís! ¡Ya lo he visto, ya lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Vamos, coge, pequeño Winnie! ¡Ah, no, mierda! ¡Mierda, va para uno, tío! ¡Sí, sí, sí, ya está, ya está! ¡Madre mía, tío! ¡Ula, ula, ula! ¡Mira la de gente que… ¡Madre mía, la de gente que está viniendo! ¡Madre mía, no! Ya está, ya me quedo aquí, ya. ¡Bum! Ya me quedo aquí, ya, madre mía. ¡Tua! ¡Hay gente más cazurra, tío! ¡Madre mía! Me veo para atrás, así, lentamente, ¿sabes? ¡Ya está! Aquí sí que ya me he quedado. ¡A ver que se ha bajado el peche, tú! ¡Ya! ¡Corre, Nexus! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre, Nexus! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya puedes correr porque la que te va a caer encima, como pares! ¡Corre! ¡Corre, joder! ¡Por tu vida, corre, por favor! ¡Corre que como te enganche, no me sale de ahí! ¡Corre por tu vida, Nexus! ¡El parkour, dice! ¡Eh, eh, que no le pillas! ¡No, mierda, que viene por ahí, que viene por ahí, joder! ¡Hala, tú, tú, tú! Dios, ese. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pora, que te va a caer! ¡Has salido, 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 salido! ¡Has salido, salido, salido! ¡Dejaos de pegaros entre vosotros! ¡Mirale, mirale, mirale, subiendo! ¡Mierda, me he caído! ¡No! Está por todos lados, tío, ¿no? Tengo que ver el del coche a por ti. ¡Hala, hala, Dios, Dios, Dios! ¡Hala, tú! ¡Hala, tú, venga, venga, venga! ¡Hala! Chicos, eh, ¿estáis viendo aquí que hay botellas en el aire? ¡O sea, aquí hay una chocolatina! ¡Hostia! ¡Hala, es verdad, tú! ¡Hala, es verdad! ¡Hala, hay una chocolatina aquí en el aire! ¿Alguien quiere una bebidita? ¿Alguien quiere una Coca-Cola? ¿Alguien quiere una Coca-Cola? O sea, ¿estáis viendo esto? Mira cómo me han dejado esto de aquí, tío. Es ni medio normal. ¡Hala, chaval! Ya ves, ¿eh? Es que una casa parece Tumor Roland. ¿Esta botella que está flotando, tío? Vamos fuera de la calle. Mira, madre mía, chaval. ¡Madre mía, estampida! ¡Estampida, Dios, Dios! ¡Habez, chaval! ¡Habez, chaval! ¡Me he quedado jugado aquí dentro! ¡No puedo salir! En plan épico. Estoy grabando en plan épico, ¿eh? No os mováis, que estoy en plan épico. ¡Que le ha sacado el dedo ahí, desgraciado! ¡Ya está sacando el dedo ese, tío! Perdón, perdón, chaval. No puedo, no se puede grabar nada épico, ¿eh, tío? Porque... ¡Madre mía, tío! Pone uno, pone uno like si ves esto. ¡Dale like! ¡Dios mío, tío! ¡Me estás viendo el coche! ¡Me estás viendo el coche! ¡Me estás viendo el coche! ¡Hala, ya está, me has pillado! ¡Retroceder, retroceder! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Iguardo eres! ¡Qué ventaja que llevas, ¿eh? Pues si no tengo ventajas, estás aquí ya, tío. ¡Dios, cuánta gente te va a... ¡Madre mía! ¡Dios, chaval! ¡Es imposible, tío, que me escape! ¡Mira, por aquí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Que le pringas! ¡Vaya, que se lleva en la valla! ¡Qué cabrón, tío! ¡El suido, qué macho! Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que era la primera vez que grababa con tanta, 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 tanta gente. Tantos suscriptores. La verdad es que he flipado de la gente que se puede llegar a meter en Play 4. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si creéis que sigáis subiendo partidas con suscriptores y partidas así divertidas entre nosotros. Y si os ha gustado, agradecid mucho, como siempre. Like favoritos y suscribiros si no lo estáis. ¡Hasta mañana!